¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé Maru Chan Un león se comió un jabón ¿Y? Y ahora espuma Si no tienes familiares, vete a España ¿Por qué? Porque ya todos son tíos ¿Tú sabes por qué vomitó la luna? No lo sé ¿Por qué estaba llena? ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé Yo quito foquito Fui a la gasolinera con Sharon ¿Qué Sharon? Gasolina Detuvieron a dos rompecabezas ¿Por qué? Porque estaban armados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.